Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy estoy aquí ya con la mascarilla porque me tengo que ir súper rápido. Como habéis visto de ver en el título, hoy me van a poner brackets. Luego os cuento, tengo que irme muy muy rápido, así que ahora no me da tiempo a contaros más, pero bueno, quería daros la bienvenida. Así que nada, voy corriendo primero al centro de salud a ver si le meten una medicación a mi hermana pequeña en la receta electrónica y luego en cuanto llegue, si aparco antes de tiempo, pues os cuento más. Si no, pues nada, voy corriendo. Vale, antes de ir tengo que hacer una parada técnica en el centro de salud. Bueno, he tenido que hacer una parada en el centro de salud porque operaron a mi hermana, entonces tengo que venir a que le metan medicación en la receta electrónica. Esto es bastante raro porque ahora mismo en los centros de salud no se puede hacer prácticamente nada. Casi todas las consultas son telefónicas, entonces el personal del centro de salud están todos vestidos con el traje blanco, los epilieso, que bueno, yo la semana que viene ya, digo, el mes que viene ya empezaré a votar por medicina de familia, entonces también os podré ir contando a ver qué tal me va. Y bueno, pues al final yo creo que es como una normalidad a la que hay que ir acostumbrándose, pero no deja de ser rara para todos. Bueno, pues nada, ya he salido, así que ya voy a ir para el dentista. Bueno, pues ya he llegado, me quedan todavía como unos 10 minutitos para entrar, así que voy a esperar aquí en el parking por no subir por todo el tema COVID para no estar allí más tiempo de lo necesario. Y bueno, pues eso, os quería contar un poco por qué me estoy poniendo ahora los brackets. Y bueno, yo la verdad es que antes, pues cuando yo era pequeña, siempre quería tener brackets. A toda mi clase le pusieron brackets, yo también quería. Entonces la verdad es que fui a muchísimos dentistas, todos me dijeron que no era necesario ponerme brackets, que era simplemente algo estético, pero que no era necesario. Y bueno, con el paso de los años, los dientes se me fueron moviendo muchísimo. Y entonces es por ello que ahora me pongo brackets. O sea, ahora estos, sobre todo los de abajo, los tengo así como fatal. Entonces es por eso que ahora me voy a poner brackets. Vine el otro día aquí, me hicieron el estudio, que bueno, luego os lo enseñaré, porque me dieron un libro así personalizado, súper mono, con las fotos que me hicieron. Y bueno, ya me hablaron de los distintos tipos de tratamiento, porque bueno, cuando uno es adulto, pues los problemas que suele tener son diferentes a los que tiene de niño. Entonces lo mío tampoco es algo muy complicado, por lo que me dijeron. En principio los llevaré durante 15 meses. Y bueno, estuve hablando con ellos sobre las distintas opciones de tratamiento. Y me comentaron que el Invisalign, que es lo que yo había estado viendo, escuchando con alguna amiga que también se quería poner y demás, me dijeron que realmente no merecía la pena, que los tiempos de tratamiento eran muchísimo mayores, y que el precio además era muchísimo más elevado. Entonces, que es algo que sí o sí lo quisieses por la estética y demás, que realmente no merecía la pena. Entonces esa opción la descarté directamente. Y luego me dieron presupuesto para los brackets estéticos, que me equivoco, a los brackets estéticos y los brackets metálicos. Vale, entonces, bueno, me dijeron que hoy en día ya no hay diferencias respecto al tiempo que dura cada uno de los tratamientos. Y que es eso, que es simplemente la estética. Entonces, bueno, pues justo la persona con la que yo hablé, pues me estuvo diciendo que prefería los metálicos personalmente, que le gustaban más como quedaban. Y bueno, yo en principio, pues también pensé que sería mucho mejor los metálicos. Además, también como me comentaron ellos, y es que es cierto que es que ahora mismo con las mascarillas, que además esto parece que vamos a llevar mascarilla para largo, pues realmente es que no se ve. O sea, yo porque tengo el canal y vosotros lo veréis, pero vamos, que si no la gente de tu día a día, solo los más cercanos, saben que tienes brackets. Si tú no los enseñas, pues tampoco nadie va a saber que los tienes. A mí la verdad es que la estética, pues tampoco me importaba mucho que la gente vea que tengo brackets, porque al final yo creo que es algo bastante normal. Y de hecho yo ahora veo ya muchísima gente que siendo adulta se pone brackets. Yo me los estoy poniendo ahora con 22 años, pero vamos, que yo veo gente en el hospital de 30 a 40 años que los lleva. O sea, que hoy en día sí que es algo que está mejor visto. Y bueno, yo creo que de todas formas ya había llegado el momento de ponérmelos, porque al final cuando uno tiene problemas en los dientes, los tiene descolocados, pues al final se te pueden caer, eso puede hacer que luego mastiques peor, y llevar detrás una serie de problemas, porque hay veces que no pensamos lo importante que es la boca. Y realmente es algo muy importante para la salud. Entonces bueno, pues ahora os contaré un poco, me estoy enrollando, pero bueno, de momento es eso. He decidido los brackets metálicos, luego os contaré, me imagino que la sensación será rara. No sé si me va a doler mucho o no, porque hay personas que me han dicho que duele un montón, otras que no. Mis hermanos pequeños, los dos se lo pusieron. La hermana que viene detrás de mí tampoco ha llevado ortodoncia nunca, pero bueno, justo a mi hermana pequeña se los van a quitar la semana que viene, así que va a ser bastante gracioso, porque claro, ella se la está poniendo en la edad que se lo suele poner todo el mundo, y yo pues un poquito más tarde, pero bueno, que al final yo creo que va a ir bastante bien. Como os he dicho, son 15 meses, y bueno, luego ya os contaré si me dicen algo diferente. Así que nada, me voy a ir ya. Bueno, allí dentro no creo que vaya a poder grabar, así que luego os cuento cuando salga. Bueno, la verdad es que me da un poco de miedo, porque no sé cómo me van a quedar, que bueno, aunque con la mascarilla es lo que os digo, que al final nadie te lo ve, pues bueno, uno mismo sí, ¿sabes? Entonces va a ser un poco raro, pero bueno, me imagino que al final luego todo es acostumbrarse, así que nada, o sea, yo tengo un confianza en que todo vaya genial, que se cumplan los plazos, y bueno, si alguno de vosotros se ha puesto, ¿verdad que es también de mayor? Que me lo deje en comentarios su experiencia, a ver qué tal. Bueno chicos, pues ya he salido, todavía no me he visto, la sensación es como un poco rara. Voy a verlo. Dios mío. Quedan como aquí, más torciditos, no sabía que iba a quedar tan así. Bueno, me han puesto solo arriba, ahora las sensaciones como un poco raras, pero ir acostumbrándome. Los de abajo no me los han puesto todavía, porque me han dicho que me los van a poner en ocho semanas, es como muy raro hablar con esto, porque da la sensación de que tengo algo, pero bueno, espero ir acostumbrándome. Así que nada, ya os iré contando, a ver si me duele lo que es el procedimiento, la verdad, pues no ha dolido nada, era como un poco raro, era como un poco raro simplemente, pero la verdad es que no dolía absolutamente nada. Así que nada, luego ya os iré contando, porque es que ahora me veo súper rara, la verdad. Me han dado esto, que es como cera, que para ponerme en el caso de que me rocen, y bueno, la verdad es que va a ser bastante raro esto. Así que nada, o sea, me siento como súper rara, ahora es como que tengo la boca así, que parece que la tengo todo el rato abierta, pero bueno, eso que ya os iré informando. Y bueno, que no os he dicho, o sea, no ha sido mucho tiempo, porque he estado al final, pues, un poco más de media hora, unos cuarenta minutos o algo así. Ahora que los veo así, no sé si me tendría que haber puesto los estéticos, que lo mismo, pues, se notan menos. O sea, es cierto que al hablar, pues, se notan tan poco excesivamente, pero porque todavía no tengo, no tengo los daos frescos, que así me parecen como horribles. Pero bueno. Vale, pues ya son las siete y media, así que han pasado dos horas, de momento no tengo dolor. Sí que es cierto que me tomé un antiinflamatorio, porque notaba como molestia, entonces dije, bueno, me lo voy a tomar por si acaso, y así, pues, mejor prevenir. Y, ¿Has sacado la basura? Estamos en ello, y estaba grabando. ¿Estaba grabando? Sí. No se calla. Bueno, que nada, que ya me he perdido, no sé qué iba a decir. Me he perdido. Bueno, que eso, que de momento no me está molestando, he merendado simplemente un batido, porque no quería como morder por si acaso, así que nada, luego ya os contaré qué tal la cena, pero vamos, de momento súper soportable, ya casi me he acostumbrado, aunque cuando me veo en la cámara me cuesta más hablar, pero vamos, todo bastante bien. Bueno, y ahora me voy a ir a pasear con mi hermana Alba, que aquí la tenéis, os la presento, también estudia medicina, ella está en tercero, así que nada, nos vamos a ir a dar un paseo por aquí, por la urbanización, y luego os cuento a ver qué tal si al hacer como ejercicio me duele. Ya son las ocho y media, ya he vuelto a casa y bueno, todavía después del paseo no me ha dolido, lo que pasa es que tengo la sensación de que si mordí eso así, me dolería bastante, ¿sabes? Pero como todavía no he comido, pues no me duele, ya cada vez lo noto menos raro y a ver si no me hace herida. Bueno, ahora mismo son las diez menos cuarto, la verdad es que sigo sin dolor, he cenado ya y tampoco me ha dolido, al principio me había hecho una sopa porque he dicho, bueno, por si acaso no sea que luego me duela al morder, pero bueno, después como he visto que la sopa era un poco rara, ¿sabes? porque es como que al final tienes algo que no te esperas tener, entonces es una sensación como un poco rara, pero bueno, o sea, al final me imagino que será acostumbrarse así que me hice después una wrap de jamón y queso y podía masticar perfectamente y tampoco me ha dolido nada, así que ahora voy a lavarme los dientes que bueno, con los brackets es súper importante lavarse mucho los dientes porque el hecho de tener los brackets pues hace que haya más predisposición a caries, ¿vale? Entonces es bastante importante lavárselos y bueno, pues ya os contaré a ver si mañana, de momento tampoco me ha rozado nada ni me ha hecho ninguna llaga ni nada, así que nada, ya os iré contando. Bueno chicos, pues ya me lavo los dientes, la verdad es que casi que lo que más me ha molestado ha sido lavarme los dientes porque también era como una sensación muy rara, me han dicho que lo que es muy importante es lavarse el espacio que hay entre la encía y el bracket porque es ahí donde se suele quedar la mayor parte de la suciedad, así que eso es como lo más importante. Luego también conviene enjuagarse con algún tipo de estos de flúor, me han dicho que realmente da igual cual uses, así que nada, yo ahora a lo mejor me iré a comprar uno a la farmacia que es como especial para ortodoncia, pero vamos, que por poder se podría usar cualquiera. Ahora la verdad es que cruzo los dedos porque no me duele a mañana, ni me salga ninguna llaga ni nada porque yo creo que eso sería lo peor. Ahora mismo son las 7 del día siguiente, sigo sin dolor, lo único pues eso es como una sensación rara, sobre todo al comer o al beber y a veces como si me toco o con la lengua noto como una presión o un dolor como que me recuerda a cuando se te iban a caer los dientes, o sea que es como una simple molestia, tampoco lo definiría como dolor. Acabo de estar en la farmacia y me he cogido este colutorio que es, a ver si se ve, es de vitis ortodontic, vale, entonces bueno, pues pone aquí que tiene sabor de manzana a menta, que es sin alcohol y que es especial para el cuidado y la protección de los portadores de ortodoncia, así que yo creo que me va a venir bastante bien. Me he cogido el de 500 mililitros porque como os dije voy a estar 15 meses con ello y bueno, pues nada, te pone aquí que tiene acción antiplaca, que remineraliza el esmalte y previene la caries dentales, algunas palabras de verdad que se me atascan. Que protege la mucosa oral, que protege la boca, vale, o sea esto es muy importante junto con el cepillado, vale, o sea recordad, después de cada comida súper importante el cepillado y también a un colutorio, si es específico de ortodoncia, pues mejor y si no, pues puede ser cualquier otro. Y bueno, que no os he contado, pero esta mañana me llamó la ortodoncista a preguntarme a ver qué tal estaba, si tenía molestias, si me habían salido llagas y la verdad es que no, o sea os enseñé que estaba la cera esta, que me dijeron que había que aplicarse una bolita en el caso de que te molestase algún bracket, pero a mí la verdad no me estaba molestando absolutamente nada, o sea, genial la verdad. Bueno, son casi las 10, me he hecho así como una tortilla y unas salchichas de cena, y es que al masticar sí que noto que me duele, sigue siendo como una sensación rara y ahora sí que noto dolor como por aquí, pero bueno, por lo demás parece que bien. Bueno chicos, ahora me voy a lavar los dientes, como os he dicho es súper importante, y luego también estrenaré el colutorio de Vitis y os contaré a ver qué tal, porque la verdad a mí los colutorios no me suelen gustar nada, este pone que tiene sabor manzana-minta, no sé qué será eso, luego os diré qué tal. Vale, pues el sabor es como muy de chuche, o sea que me ha gustado más, porque este que es el Listerine, este básico de toda la vida, que es el que yo estaba usando, normalmente pues me deja ahí como que me hace salivar muchísimo, pero este la verdad es que no. Que bueno, por cierto, me veo la cara como súper deformada, porque es como que tengo esto hacia afuera, pero bueno, la sensación es simplemente cuando me toco, sí que noto como bastante dolor, lo que pasa es que ahora al cenar, la verdad tampoco me ha doliado excesivamente, como que me ponía a morder con las molas, que a lo mejor es por eso, pero yo creo que las paletas son como las dos que más me duelen, pero solo si las aprieto. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y bueno, si hay cualquier otra novedad, ya os iré contando, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!